¡Hola chicos! ¡Hola chicas! Aquí está tu profesor Elo y Nelo aprendiendo con mi... ¡Oh! ¡Mi Head Thought! Este es mi puerco spin favorito que os saluda también diciendo ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? En este vídeo de hoy vamos a adivinar ¡Guess with me! Instrument, musical instrument Instrumentos musicales ¡Come on! ¡Let's go! ¡Let's get started! Yo voy a hacerlo y vosotros me tenéis que decir cuál es ese instrumento ¡Empezamos! ¿Was this? ¡Yes! ¡The piano! ¡El piano! ¡Very, very good! ¡Yes! ¡Very good! ¡Good job! ¡The flute! ¡The flute! ¡La flauta! ¡Yes! ¡Well done my students! ¡The guitar! La guitarra que podemos decir Spanish guitar si es una guitarra española O electric guitar si es la guitarra eléctrica para pop music Música pop Bueno Seguimos ¡What this? ¡Yes! ¡The violin! El violín! ¡El violín! El violín que es un instrumento que tiene un sonido muy característico Y se toca en grandes orquestas también Pero también se hacen solos de violín Violín El violín que, si no lo sabéis Hay un violín muy 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 famoso Y muy muy caro Porque hay muy poquitos Se hicieron muy pocos en su época El Stradivarius Que es un violín muy 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 característico Con un sonido muy muy fino Y es de maracas Las maracas Y por último Drum Drum El tambor Bueno Espero que hagáis también esta práctica en casa Y así también sigáis Interpretando Y tocando Instrumentos musicales Y adivinándolos en inglés Tenemos aquí por ejemplo también The trumpet La trompeta Bueno Espero que os haya gustado mucho Y practiquéis estos instrumentos Musical instrument Como digo En casita Bye bye See you soon Bye bye Y os dice también Bye 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 hecto Bye bye See you soon Bye bye Mua Good day